Nota, nota Para hacerlo en su medida Paso a paso voy entrando hasta el hondo De este amor que te lleva a mi vida Un acorde para construir tus labios Solo un piano para acariciar tu pelo Mi guitarra se convierte en tu presagio Y tus cuerdas amarran mi desvelo Eres tú, la música en mi vida La canción prometida La dueña de mis sueños La razón que anima mi silencio Donde yo me despierto Mi nota preferida Eres tú, la música en mi vida La canción prometida La dueña de mis sueños La razón que anima mi silencio Donde yo me despierto Mi nota preferida Tu sonrisa me sirve de pentagrama Con mis besos plasmaré la melodía Y sabrás que yo soy el que te ama Un violín cantará nuestra poesía Un acorde para construir tus labios Solo un piano para acariciar tu pelo Mi guitarra se convierte en tu presagio Y tus cuerdas amarran mi desvelo Y tus cuerdas amarran mi desvelo Donde yo me despierto Mi nota preferida Eres tú, la música en mi vida La canción prometida La dueña de mis sueños La razón que anima mi silencio Donde yo me despierto Mi nota preferida Te quiero más día a día Eres mi preferida Nota de amor Eres mi nota preferida Comprendo que ella me ama La veo en mi pentagrama día a día Eres mi nota preferida Quiero que este amor se desvade Yo quiero crear un acorde Eres mi nota preferida Si de la cintura me agarra Verás que te toco muchacha Como una guitarra Eres mi nota preferida Escúchame vida mía Un violín dictará nuestra poesía Eres mi nota preferida Se epide No, no, no No, no No, no Se epide No No